Pepeestata Zungui Un, 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 es Zungui No, Zungui es Zungui Ah, la verdad Se necesita asistencia medica inmediata ¿Pero quieren bajar el tiro? ¡Acabare con tu! ¡Pah! Se da mega Pich** vea, nunca puede matar al perro Vea, la pierna es mi clava, hay como un 3-8 de esa mierda de onda Ay, perdón